Muchas gracias, Presidenta. Traemos este tema aquí a su conocimiento, porque veo que el máximo dirigente de la Asociación de Bancos no conoce el tema, lo cual me extraña bastante, porque estamos como país pasando una pandemia donde todos los recursos limitados que tenemos son importantísimos para construir hospitales, escuelas para comprar vacunas, para equipos para doctores, para seguridad en nuestra nación. Y vemos que ahora un banco, porque perdió un caso, en todas las instancias legales competentes en El Salvador, se fue al extranjero a decir y a ponerle una demanda al Estado salvadoreño, que ya no es como el otro privado le ganó, hoy alguien le tiene que devolver el dinero, y ese tiene que ser el Estado salvadoreño. ¿Dinero qué es? ¿Para seguridad? ¿Para salud? ¿Usted cree que es correcto eso? Yo no lo creo. Y yo no creo, perdón, y yo no creo que el Presidente Bukele, mientras él sea Presidente, él no va a permitir que el dinero de los salvadoreños sea utilizado y robado de esta forma. Es un tema muy delicado, y nosotros hemos querido abrir la conversación en este sentido, porque creemos que es del interés de los salvadoreños. Conocer qué ha pasado, cómo es que un banco miembro de Avanza está demandando al Estado salvadoreño por 49 millones de dólares en un conflicto que compete a privados. Perdón, estoy hablando, señor. Gracias. Le voy a comentar un poco. La compañía del señor Salaberría le hizo un crédito a aquel entonces HCBC, ahora da vivienda. No se cumplió el contrato, y procedieron a una demanda. Perdieron en las instancias correspondientes, pero ahora esta situación ha pasado al ámbito internacional, con la desventaja que El Salvador ha tenido que pagar abogados para poder defenderse. Nos ha tocado estar dando fondos para algo que podríamos haber utilizado en el desarrollo de la nación. ¿Cómo le podemos explicar al pueblo salvadoreño que un banco, por haber perdido un caso a nivel privado, quiere recuperar su dinero como dé lugar? No importándole si es dinero de los salvadoreños, que va para escuelas, o por lo menos para el hospital de Nejapa, vaya. ¿Cómo le puedo decir yo al salvadoreño que no se va a construir el hospital de Nejapa porque hay que pagarle 49 millones de dólares al banco de vivienda presidido por Gerardo Simán? ¿Cómo le explico yo a un salvadoreño eso? Cuando el Estado no tuvo nada que ver en esta situación. Alegan que es por corrupción en el sistema judicial. Pero nosotros sabemos que esas instancias correspondientes donde ellos perdieron cada uno de los casos tuvieron el tiempo suficiente para poder apelarlo. No considero correcto, no considero justo que un miembro de la asociación de bancos que usted representa, que usted dirige, que usted esté demandando al Estado de esta forma. No lo considero patriótico. Es más, es más, y algo que a mí también me termina de molestar es, aquí tengo una nota del señor, del señor, aquí está, el señor Humberto Sáenz, que él era el designado para defender al Estado. Renunció y se pasó a defender al otro, al banco. O sea, él estaba primero en un lado y de ahí se pasó al otro lado. Y comenzó a defender los intereses del demandante en contra del Estado salvadoreño. ¿Cómo es posible cómo es posible que este señor que dice representar acción ciudadana y que habla de patriotismo, amor a la patria, democracia, defienda un acto tan vil, tan oscuro y tan sucio como quererle quitar 49 millones de dólares a un Estado como el salvadoreño? Es un acto vil. Es un acto fuera de todo patriotismo. Es una traición a la patria. El señor Humberto Sáenz defiende los intereses de un banco que ha decidido acusar al Estado salvadoreño de corrupción y poner su reputación por debajo de los suelos a nivel internacional. En eso están basando ellos sus acusaciones en un tema que el Estado nunca tuvo nada que ver. Y le traemos esto a presente porque creemos que usted tiene las competencias suficientes para poder conversar este tema más allá en algún desayuno o en alguna situación que ustedes consideren correspondiente. Pero sí queremos dejar clara nuestra postura que estamos totalmente en contra de que el Banco da Vivienda presidido por el señor Gerardo Simán y defendido por el señor Humberto Sáenz quieran arrebatarle 49 millones de dólares al Estado salvadoreño. Dinero que se puede ocupar para construir escuelas, hospitales o muy bien para poder seguir combatiendo la pandemia del COVID. Muchas gracias, presidente. Sí.